¿Cuál fue la propuesta de Universal cuando llegaron contigo? Pues la propuesta, has de cuenta que eso venía en el contrato de la voz, venía una canción, venía una canción, y ellos me mandaron a hablar y me dijeron que querían verme en Ciudad de México para poder platicar conmigo de darme otro contrato de ya ser de ellos y ya trabajar con ellos, pues. Y pues sí, claro que acepté, o sea, es una gran propuesta que ya Universal Music te diga, pues queremos que seas artista de nosotros. Y pues ya fue cuando nos pusimos a planear todo y me dijeron sus propuestas, me dijeron danos tus ideas, que tienes una idea, con qué quieres comenzar, y ya me dijeron ellos, nosotros es regional mexicano, nos gustó mucho cómo se te escuchó. O sea, claramente yo canto de todo tipo de música, pero pues el regional mexicano es algo que más me gusta y además algo que mejor sé hacer, y pues a eso le voy a aventar. ¿No te imaginas haciendo corridos tumbados? No, claro que sí, yo me veo con el nada cantando unos años, pero pues claro que sí, también me gusta de todo, todo te canto. Lo único que no te sé cantar y porque no le sé es al inglés, pero quiero aprender. ¿Por qué? En eso ando. Porque no, nunca lo he aprendido, nunca he, ni siquiera lo he tratado de aprender, pero en eso ando queriendo meterme a clase de inglés, porque pues obviamente vas a andar en la industria y te vas a topar gente que habla en inglés y tienes que saber inglés a fuerza, así pues. ¿Pero por qué componer en inglés o cantar en inglés? O, pues no sé. Porque ella es diferente, pues como herramienta lo puedo entender, pero como propuesta artística. Estaría padre, es como Ángel Aguilar, canta música regional mexicano en inglés, o sea, eso está súper padre. También estaría padre meter eso, o sea, porque hay gente que de allá de Estados Unidos tal vez les gusta escuchar a la gente mexicana cantar en inglés, no sé, tengo muchas ideas. Es más extraño escuchar a, o sea, pensar que alguien en Estados Unidos... Yo sí escuché a Ángel Aguilar allá en Los Ángeles cuando cantó en un concierto que cantó en inglés y a mí me encantó y me quedé con esa idea también. ¿Pero tu tirada cuál es ahorita? Ser representante del regional... No, 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 o sea, eso no tiene nada que ver, mi tirada ahorita es el regional mexicano y... Sí, tu tirada es el regional mexicano. Ajá, sí, ya. ¿Pero porque te gustaría ser parte de este grupo de personas que han representado al regional mexicano histórico o porque realmente te gusta solamente por eso? No, a mí totalmente me gusta, me gusta el regional mexicano, me gusta cantarlo, me gusta mucho el mariachi, eso me encanta y me encantaría que otra vez sería... Que sea mundialmente reconocido el regional mexicano. Claramente ya lo es y todo mundo lo conoce y ahorita el regional mexicano es lo que está más duro ahorita en toda la música, pero pues obviamente van entrando nuevos artistas y cada quien ya va trayendo ese estilo y yo también quiero dejar muy... Quiero seguir marcando el regional mexicano, pues. Y claro que con el mariachiño, que es el mariachi y acordeón... Norteño. Ajá, es como norteño y pues eso. Es un mariachi norteño y... Ajá, sí, sí. Yo veo un problema ahorita hablando de lo que es el... no sé si el marido regional, pues, pero por ejemplo, antes veíamos muy clavada la onda de Vicente Fernández, de Juan Gabriel y de Luis Miguel en el mariachi, ¿no? Sí. Y obviamente el mariachi, pues, es una representación cultural nacional que todo el mundo conoce, pues, o sea, como personas extranjeras, pues, ven en México y piensan en el mariachi como una de las primeras opciones que se les viene, ¿no? Y yo siento que ya no ha habido como que alguien que haya recibido esa antorcha, ¿sabes? De generación en generación. Sí, fíjate que sí. O sea, inclusive tú como persona piensas en eso y piensas directamente en los grandes, pues, y no ves qué hay ahorita en eso y no sé a qué se deba realmente. O sea, probablemente sea que no se le está dando un auge por la preferencia de lo comercial que se está vendiendo ahorita y no quieren arriesgarse a proponer cosas nuevas por miedo, supongo yo, a que no vaya a tener el mismo resultado que si le meten a alguien que está haciendo otro tipo de género que está vendiendo. Pero, no sé, igual como independientes no veo tampoco gente que esté tratando de ser un representante en ese género musical. Fíjate que yo también la otra vez me puse a pensar eso como cuando se escuchaba mucho de la música de Rocío Durcal o Juan Gabriel, por ejemplo, porque Juan Gabriel es una de las... me gusta mucho su música, escucharla. Juan Gabriel también. Ajá, y Ana Gabriel y pues cuando las escucho, digo, ahorita no hay un artista que cante eso y que esté pegando tanto como pegaban ellos y que vaya a quedar, o sea, de que digas, ay, la música de Ana Gabriel está muy padre. No ha trascendido. Ajá, y que pasen 50 años y la gente la sigue cambiando de género, pero la sigan cantando y ahí las tengan, las tengan. Me atrevería a decir también que esas personas que son pues ya históricas también pierden, están perdiendo público con el paso del tiempo. Sí, y pues esa idea me quedó, por ejemplo, ahorita con eso de que regresó de Jenny Rivera, o sea... ¿Qué onda con eso, por cierto? Contexto, por favor. O sea, me quedo con la idea de que Jenny Rivera ya tiene un buen tiempo, que falleció, o no sé, está viva, está viva, hey, invítame a tu primer concierto. Sí, pero, o sea, este, la música de ella sigue pegando muchísimo y vuelven a decir que está viva y toda la gente vuelve a explotar, o sea, o sea, Jenny Rivera, es que ella es la persona que lo traiga. Por ejemplo, Selena le duró muy poquito toda la fama, pero en eso que tuvo, ya tuvo para que todavía la sigamos. Pero eso también, la manera en que falleció fue muy mediática, entonces quedó muy marcada en la mente de las personas que hubo algo ahí extraño, pues, como Salinas, como, no sé, cualquier, la princesa liana. O sea, pero la fama, ¿cómo la agarran? O sea, la fama la agarran muchísimo rápido. Por ejemplo, Grupo Firme también, de un de repente así entró a redes sociales y hizo boom. O sea, ya es como, como que ya traes la suerte o no sé, porque, claro, existen muchísimos cantantes y artistas que tienen una voz hermosa, pero no llegan a tener esa magnitud.